Muy buenas, bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío y hoy os traigo un vídeo de unos cuantos tips, no sé cuántos van a ser, pero unos cuantos tips para que os ayude cuando estáis perdidas, nos sentimos bajas, no sabemos a dónde ir, no sabemos para dónde ir a nuestra vida, no sabemos qué hacer, estamos súper indecisos, indecisas, pues para eso es el súper vídeo. Y vamos a empezar por el primer tip, que el primer tip es algo sencillo, creo, aunque a mí no me resultó tan sencillo hacerlo. Porque el primero es que decide hacia dónde quieres ir, decide dónde quieres ir, es decir, decir tus objetivos. Y si no decides dónde quieres ir, pues quizás llegas a otro sitio que no te guste, pero bueno, eso puede cambiar siempre. Y para ello te recomiendo, como yo hice, que cojas un papel y boli, o lápiz, lo que tú quieras, y escribas entre 5 a 9 objetivos, porque 9 ya son muchos, y 5 ya seguramente te estás olvidando de muchas cosas de tu vida. Piensa primero en ti, después en tu familia, luego en tu trabajo y demás, y empieza a apuntar las cosas que quieres conseguir. Recuerda que todos estos objetivos tienen que ser motivadores, claros, obviamente tienen que ser compatibles entre sí, que realmente lo puedas llegar a hacer, que tengan un plazo. Escríbelos y mantelos a la vista, donde lo puedas ver todos los días, verás que van a ser como tu guía, tu fuente de inspiración. Y realmente, cuando tengas una duda o lo que sea, y no sepas qué está pasando, vas a ver esos objetivos y vas a cambiar tu mente, vas a decir, hey, era por aquí. Por ahí leí una frase que decía, la eficacia no es cuestión de reloj, sino de brújula, de saber a dónde vas. El tip número 2 es, decide qué debes hacer para llegar hasta allí a donde quieres llegar. Y aquí se dice mucho que solo cosechas lo que siembras, ¿no? Y aquí lo más aconsejable es que desglose todo lo que quieres conseguir y empieces, parte por parte, a desglosar el tiempo que quieres hacer en una agenda y demás. En plan, tus objetivos por etapas, ¿sabes? Y obviamente, pues, no podemos hacer todo eso que queremos hacer del tirón y tan rápido. Y es que solamente hay 24 horas al día, entonces, al final vamos a elegir siempre, siempre, siempre nosotros, porque el tiempo te va a ayudar a elegir, de que tengo que elegir algo. Deberíamos comenzar en realidad por el que sea tu objetivo más largo, el de largo plazo. Luego, el de medio plazo y luego, por ejemplo, el corto, el que puedes hacer el objetivo en una semana o dos. Y luego, pues, empieza a poner en plan el tiempo que tienes que tardar, fijas fechas y demás. Recuerda que estos proyectos que estamos creando es para conseguir esos objetivos que queremos conseguir. Y no solo es ese tiempo, es para algo como un trabajo súper específico, sino que tienes que planear tiempo para ti, tiempo para formarte, tiempo para innovar, tiempo para pensar, tiempo para tu cuerpo. Y obviamente, para tu espíritu y tu salud. Tiempo de diversión... Me dijeron que si queremos que ocurra algo, tenemos que asignarle un tiempo. El tip 3 es que comencemos por lo más importante. Y tenemos que intentar evitar ir antes a por lo que tardamos menos en conseguir que lo que más. Debemos anticipar, obviamente, lo importante antes de que se convierta en urgente y al final nos venga mal. Bueno, nuestra semana, nuestro día debe estar priorizado por lo importante. Por ejemplo, en mi caso, pues lo importante será estudiar. Entonces, tengo que priorizar el estudio. Y al menos dos tercios de ese tiempo, pues, dedicarlo a cosas que no sean tan importantes. O sea, que sean un poco importantes, pero no urgentes. Y recuerda, lo urgente nos lleva al estrés. Y lo importante, a los objetivos. Y si lo importante, como en mi caso, es estudiar y es lo difícil, pues, aíslate. Intenta que no te interrumpan, por lo menos 20 minutos está ahí, etc. Y planifícate como mejor te venga. Tip 4. Asigna solo ese tiempo, o sea, el tiempo de cada uno a cada cosa. No más tiempo a una cosa que otra. Tenemos que intentar buscar la perfección en el conjunto. En el conjunto es tu vida, tu personalidad, lo económico, lo social, lo afectivo, o sea, tu vida. No la perfección en el estudio. No la perfección en el trabajo. Debemos programar el tiempo y no las tareas. ¿Por qué? Porque el tiempo al final es que se nos agota. Y obviamente tenemos que contar con esos imprevistos. Y no sabes cuánto, pero te van a llegar. Y sobre todo ten paciencia. Porque realmente los resultados se obtienen luego. Tip número 5. Sigue tu programación. Esa que te has programado. Programa un programa de actividades para cada semana. Levántate, mira tu agenda, ver qué te toca y hazlo. Si te surge algo y es muy importante, pues lo tendrás que cambiar. Pero actúa según tu iniciativa y tu criterio. Has hecho esa agenda por algo. Evita esa reacción impulsiva de atender algo rápido, distracción por aquí, interrupción, problema, asunto no sé qué. Imprevistos no prioritarios. Cortos, cómodos o urgentes. A ver, acepta algo cuando es una obligación o cuando te resulta muy, muy, muy de tu interés. Y sobre todo aprenda a decir que no. No lo dejes para luego. Porque un refrán decía por ahí, un día de estos no es ninguno de estos días. Tampoco propongas lo que es difícil o te desagrada. Recuerda que mejor que cuanto antes te quites esos pesos de encima, mejor te sentirás. Dicen que el recuerdo, o sea que el estrés, perdón, no lo causa el trabajo realizado, sino el trabajo pendiente. Tip número 6. Concéntrate en un solo plan, objetivo o tarea y cómplelo y términalo. Nuestro consciente solamente se puede dedicar a una sola cosa a la vez. Por lo menos eficazmente. Y la dispersión con otras cosas lleva al estrés. Al final, cambiar de una tarea a otra. Encarece las dos y también las retrasa. Mantén tu escritorio o tu sitio de trabajo ordenado. Al final es un lugar donde recibes, procesas y emites la información. Deberíamos de tener solo enfrente eso que estamos trabajando y no ninguna distracción. Los montones de documentos sobre la mesa, el maquillaje, la taza, el ordenador, el móvil, todo eso, dificultarían la concentración. Si tocamos, por ejemplo, un papel o una asignatura, punto con eso. No la pongas al lado. Tenemos que aprender también a decirnos no a nosotros mismos. Cuando vienen distracciones, como el móvil, alguien nos llama, no. Tip número 7. Y creo que el último. Y es que nos hagamos la vida más fácil. Al final nuestro tiempo es nuestra vida. Y si no lo utilizamos bien, pues tenemos menos tiempo a disfrutar o para vivir la vida. Lo importante es que cuidemos nuestro cuerpo, que es nuestra herramienta súper básica para vivir. Cuidar nuestro ánimo, nuestra energía, nuestro estrés y nuestra fuerza. El estrés y las preocupaciones lo que hacen es deteriorarte, cansarte. Y recuerda que si te organizas, vas a ver cómo vas a ir consiguiendo día a día las cosas que te propones. Y eso es una satisfacción muy grande. De conseguir lo que te propones y lo logras. Sobre todo que nos apoyemos en las estrategias que hay día a día hoy. Como son los ordenadores, agendas electrónicas, teléfonos móviles o en papel, vamos. Agendas, cuadernos, organizadores. Y mucho cuidado con el estrés porque si también estás muchas horas, tienes que tener en cuenta que se va a ir tu creatividad, tu memoria, tu empatía, tu capacidad para comunicar. Así que mejor busca la calidad que la cantidad. Y por último decir que creo que realmente el buen uso de nuestro tiempo nos conduce al final al éxito personal y eso hace que estemos o encontremos nuestra felicidad. Porque yo creo que sí que es una persona más eficaz y más feliz. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Muchas gracias. A mí me ha ayudado muchísimo. Veo que hay muchos por ahí, más del 70% de los que me veis que no estáis suscritos a mi canal. Así que por favor, si lo veis, o sea, si veis mi vídeo, dadle a la campanita, a suscribirse y a todo eso relacionado conmigo. Porque al final es lo que me ayuda. Que tengáis buena tarde. Gracias.